El diputado de Desarrollo Local, José Domingo Giner, y la alcaldesa del Toro, Ana María Orduña, presentaron en las instalaciones del CDT de Castellón la octava Feria de la Trufa y Productos Artesanos del Toro, acto que también ha contado con la presencia de los restauradores de la localidad que participan en este evento. Las actividades vinculadas a este evento se celebrarán en diciembre los días 3 al 11, 16, 17 y 18, y en el mes de enero los días 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 y 22. El precio medio de los menús ronda los 18 a 20 euros por persona. Tanto el Ayuntamiento del Toro como los restauradores de la localidad confían en que esta edición de la feria tenga la extraordinaria acogida que ha registrado en años anteriores.